Nadie sabe de dónde vienes, ni la fuerza que te mantiene, pero todos hablamos siempre de ti. Cuando todo empieza a caer, eres nuestra única salida, vida, vida, vida. Gracias por vivir, muchas gracias por estar aquí. He empezado a entender contigo la sonrisa de un bebé mío, porque todo a tu lado puede ser verdad. Cuando la tristeza es azul, tú la vuelves colorida, vida, vida. Vida, gracias por vivir, muchas gracias por estar aquí. Quiero verte mañana, como cada mañana, vida mía, no me llamo en acción, y no me llamo en acción, mientras me llamo en acción. siempre me llamo en acción, y pues, nunca me llamo en acción. Eres el aire que te estiramos, eres el tiempo que atravesamos Y tus sueños siempre quieres final feliz Eres la esperanza como cuando la esperanza está perdida Viva, 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 gracias por vivir Muchas gracias por estar aquí Venid es el aire que te valemos Venid es el aire que te viva Venid es el aire que te viva ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias por estar aquí vivo!